De los sicarios de Pablo Escobar, solo hay certeza de que uno está vivo y es Dandenis Muñoz Mosquera, quien guarda prisión en Estados Unidos desde 1991. Dandenis Muñoz Mosquera fue capturado por la DEA en Estados Unidos en 1991 y fue condenado a 10 cadenas perpetuas, equivalentes a 160 años de prisión. La Kika, como es conocido el sicario, nació en 1965 en Medellín, en una familia humilde. Su padre era pastor y su madre predicadora en la cárcel Bellavista, por lo que creció en un ambiente cristiano. En la serie Escobar, el patrón del mal, era conocido como Kiko y su hermano como Caín. En la vida real su hermano existió y en efecto fue asesinado, pero le decían Tyson. Otro hermano de ellos también fue pistolero de Pablo Escobar y fue asesinado. Brances Alexander Muñoz Mosquera, alias Tyson, fue asesinado el 28 de octubre de 1992, un año antes de que Pablo Escobar fue abatido por la Policía de Colombia. Paul Daniel Muñoz Mosquera, alias Tilton, fue el otro hermano de la Kika que trabajó con Pablo Escobar. Fue asesinado el 10 de diciembre de 1992. Alias Kika es señalado de participar en el atentado a un avión de Avianca el 27 de noviembre de 1989. Ese día un avión HK-1803 de la aerolínea Avianca explotó en los aires, con 101 pasajeros y seis tripulantes a bordo. Y este ataque fue atribuido a Pablo Escobar y según la inteligencia de Estados Unidos, la Kika fue uno de los que participó. Por medio de una entrevista realizada en prisión, el peligroso criminal reveló datos inéditos de su vida y relató la forma en que se dio su relación con Pablo Escobar. Su vida dio un giro inesperado cuando, de adolescente, se unió al cártel de Medellín y llegó a ocupar un alto rango dentro de los sicarios del patrón. El peligroso sicario estuvo relacionado en más de 50 asesinatos entre marzo y junio de 1989, época en la que el cártel de Medellín ofrecía millonarias recompensas por la muerte de policías. Pese a la lealtad mostrada a Pablo Escobar, su relación con el capo del narcotráfico llegó a su fin, cuando coordinó una operación para asesinar a Enrique Lohm, el exministro de Justicia de Colombia. Hasta la fecha, la Kika afirma su inocencia en estos macabros crímenes y asegura que él no era parte del cártel de Medellín, a tal punto de no conocer a Pablo Escobar. ¡Gracias!